bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball xenovers 2 me echa una siesta espectacular espectacular gente llevo días sin aparecer por el canal y es que llevo perdido por el mundo esta semana santa estoy perdido por ahí y hoy he venido a hacer un vídeo a ver si soy capaz y estoy en condiciones porque me he echado vosotros sabéis esto que os echáis una siesta que os levantáis peor de lo que os habéis acostado pues eso me pasa a mí pero no da igual quería hacer un vídeo y quería estar con vosotros porque el último vídeo la verdad lo petasteis la camiseta os moló hay ciertas cosas hay un nuevo evento está la nueva tienda vamos a enseñaros ciertas cosas aquí en el canal y lo primero es enseñaros o escucha esta mascota cc que está muy bien está muy bien esta mascota cc janema versión picón ya sabéis que las mascotas cc son aquellas que podéis llevar pues bueno con vosotros en contorn city y la verdad es que es bastante espectacular tenéis que ver esta captura de pantalla de dragon ball que me parece increíble miradlo mirad qué pedazo de captura de pantalla es brutal tenemos a puar a jamcha bulma a oku y a shenron con el mapa de dragon ball de la serie del primer dragon ball me encanta que hagan estas cosas vale o sea es decir me parece brutal luego tenemos esta imagen de goku super saiyan que es espectacular y sima o sea es decir me parece increíble vale y luego tenemos esta que tampoco está mal pero bueno la de goku la de goku me ha parecido la de goku me ha parecido brutal sea me ha parecido brutal la de goku me ha parecido increíble y chicos yo vengo aquí a deciros que la he cagado en el último evento porque no he conseguido la el accesorio de cel max creo que no lo he conseguido y la he liado y ahora hay un evento pero no sé si este evento si en este evento a ver porque si tuviese el accesorio de hacer más sería la leche no no lo he ganado porque no he llegado a los puntos y en este evento que tenemos un nuevo evento no se puede conseguir ese accesorio o sea es decir la he cagado pero bien o sea no hice el directo cuando tenía que hacerlo y ahora tengo el traje de cel max pero me faltan los accesorios nuevo evento en el canal nuevo evento disponible que tenéis disponible que ahora vamos a mirar ha salido hace unos días pero yo no he subido vídeo la verdad sinceramente he estado focus en otras cosas y ahora vamos a ver este evento que creo que vuelve a ser de cel max podéis ganar la ropa de cel max volvemos a lo mismo la parte de arriba de los zapatos creo que era lo que podemos ganar vale derrota a cel max la maldad definitiva se activa podemos ganar diseños podemos ganar ciertas cosas pero los accesorios o el accesorio no lo puedo ganar con lo cual la he cagado un poco no pasa nada os voy a enseñar esta misión y así poquito a poco pues vais viendo cómo es un poquito pues bueno pues este cel max no bien chicos os voy a enseñar la misión así por encima de cel max para que la veáis ostras esta captura no me gusta nada pero bueno os voy a enseñar la misión para que la veáis de cel max es tremendamente espectacular tremendamente increíble a mí me gusta muchísimo llevamos el modo bestia lógicamente dragon ball sin hombres 2 sigue ofreciendo contenido pero este está acabándose o sea bro maldad definitiva se activa vale vamos allá veo que hay uno que tiene el cel ahí un poquito un poquito raro vamos a ver red raven es raro que no haya salido el dlc todavía o sea que salga esto y no salga el dlc me parece súper raro bro súper raro súper raro mirando ahí está un poquito loco es el max pero bueno da igual ahí estamos modo bestia me encanta con el scouter y todo me parece fue destello prominente hay que quitarle el escudo a este bro hay que quitarle el escudo a este bro vale supongo que sea estará más fuerte con 50.000 puntos conseguiréis todas las ropas que den de cel max pero el accesorio no que es lo que a mí me que es lo que a mí me falta vaya es lo que a mí me falta la he liado un poco no pasa nada no pache reche así que como la he liado pues pues ya está ahora liado vamos a ver hay que quitarle el escudo hostia me la tira a mí no me estás a o mato mérito sado mate cura sado en el medita sado vale viene por mí me va a dar me da igual me da jugado muchísimo me la jugaba muchísimo gente me la jugaba muchísimo bueno pues este evento mola porque es diferente es el nuevo mapa con el max vale yo creo que esto está visto para sentencia eh esto está visto para sentencia gente puedo hacer destello prominente le voy a dar ahí con el destello prominente le quitamos bastante vida fuera fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí toma y fuera me ha dado me ha reventado no si yo si yo sabía yo sabía que me va a reventar y quedan tres minutos ya quedan tres minutos y me ha reventado es que este es el max i know you want me i know i want to i know you want me i know i want to miradlo eh miradlo ahí tenemos a spooder que me levanta para arriba perfecto el traje ese de vegeta me gusta mola disfrutar de estos eventos en xenoverse 2 a ver es que es lo que queda es que tampoco se puede hacer nada más o sea vale que el ki y volverlo a ganar perfecto lo tenemos eh bro ay no me ha gustado el modo bestia la he liado bro la he liado bro para vale 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 voy a recargar el ki vamos vamos aquí arriba destino prominente lo tenemos eh gente ostias vale ya está ya está aguantamos seguro aguantamos seguro no he visto de cuando no he visto cuánto tiempo tenemos para hacer el evento eh bueno a mi me darán otra vez la ropa de cel yo lo voy a hacer por si acaso por si me dicen los accesorios pero yo creo que no eh yo creo que no eh gente toma comete esa no he hecho muchos rugidos gigantescos la verdad no he hecho muchos rugidos gigantescos pero bueno a ver vamos 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 arriba vamos arriba vamos dale le he dado eh con el rugido 37 segundos buah buah bro que le liamos vamos bro vamos bro me ha dado 24 a lo mejor le puedo tirar este yo prominente 15 buah no le he dado no le he dado bro vamos vamos no mueras ahora yo por si acaso tiro la evasiva ya estaría ya estaría pues ya está gente misión completada tenéis ahí el evento con nuestros modos bestia best mode vamos a ver como hemos quedado de puntuación vale os voy a enseñar ahora mismo hemos quedado bueno segundos hemos bajado un poquito hemos bajado un poquito feo 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 y vamos a ver ahora vamos a ver ahora porque quiero a ver esperando a otros jugadores quiero mirar cuando acaba el evento para poder enseñaroslo a ver si ahora si ahora me deja bueno chicos pues tenéis el evento aquí disponible del 6 de abril hace dos días a el 12 de abril podéis jugarlo maldad definitiva sea vecina 50.000 puntos ropa de celmax el accesorio no la he liado con el accesorio así que bueno espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado espero que veáis al botón de like os suscribáis activéis la campanita y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en el canal con más cositas vale siempre lo digo pero al final se me acumulan las cosas pero bueno muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando al canal porque es espectacular de verdad muchas gracias chicos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Gracias!